En la casa empezamos con los niños porque ellos empezaron botando el pelo y luego le fueron saliendo unas manchas en la piel. Con picazón y ardor y todo, nos pegó a un tiempo. Es por el agua, porque los niños se bañaban en el río, porque los trabajos de nosotros por allá son y ellos se iban para el río a trabajar, ellos allá se bañaban y luego que nosotros allá teníamos que ir a lavar porque acá no tenemos agua. En cuanto al desarrollo, yo no miro los avances que tenemos porque aquí es una comunidad muy trabajadora y de repente la comunidad se ha ido desarrollando por sí misma, que no ocupamos apoyo de la mina para lo que hemos podido hacer, ¿verdad? La gente de acá no la ha ocupado para trabajar, talmente, y entonces no tenemos ninguna ayuda sobre eso. En vez de ayudarlos, más bien nos han ido arruinando poco a poco porque entre más días tenemos menos agua y las enfermedades se van extendiendo más. Gracias. 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 Gracias.